Muy buenos días mis amores, bienvenidos a Aprendo en Casa. Soy Seño Fernanda y espero que se encuentren muy bien en sus casitas. Para iniciar la clase estaremos haciendo una pequeña oración dándole gracias a Dios por darnos un día más de vida. Para eso necesito que se pongan de pie, que juntemos nuestras manitas, cerremos nuestros ojitos y van a repetir después de mí. ¿Ya han cerrado los ojitos todos mis amores? Bueno, Diosito, gracias por este día que nos has regalado. Diosito, bendice a mi mamita, a mi papito, a mis abuelitos, a mis tíos, a mis hermanos, a la maestra. Bendíceme a mí, cuídame, cuida a toda mi familia. Diosito, te pido que me ayudes a ser un niño de bien. Diosito, este día que sea de muchas bendiciones. Ángeles, mi guardia, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Amén. Muy bien mis amores. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Muy bien mis amores, vamos a cantar otra cantucita, esta es del semáforo Cuando vayas paseando por la ciudad Siempre alerta, siempre mirando por donde vas Y si has de cruzar la calle, ve la mano de papá Cuando vayas paseando por la ciudad Y si el semáforo está en rojo, debes parar Si de pronto se pone verde, puedes pasar Si aparece el amarillo Precaución, precaución, atención Y has aprendido la lesión Cuando vayas paseando por la ciudad Siempre atento pues muchos coches vienen y van Y si subes a uno de ellos, pintura de seguridad Cuando vayas paseando por la ciudad Y si el semáforo está en rojo, debes parar Si de pronto se pone verde, puedes pasar Si de pronto se pone verde, puedes pasar Si aparece el amarillo Precaución, atención Y has aprendido la lesión Cuando vayas paseando por la ciudad Por los pasos de peatones debes cruzar Pero nunca se te olvide que antes tienes que mirar Cuando vayas paseando por la ciudad Y si el semáforo está en rojo, debes parar Si de pronto se pone verde, puedes pasar Si aparece el amarillo Precaución, atención Y has aprendido la lesión Y si el semáforo está en rojo, debes parar Si de pronto se pone verde, puedes pasar 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 Y has aprendido la lección Muy bien mis amores Ahora la clase de hoy Es señales de tránsito ¿Has oído las señales de tránsito? No, sí dice Bueno, muy bien Las señales de tránsito es para que uno No tenga accidentes El semáforo Este es un semáforo Muy bien El semáforo El color del semáforo Tiene tres colores Sí Está el amarillo Está el rojo Y está el verde Bueno Kiren lo puede decir Cuando marca el semáforo En color Rojo Sí Es pare Cuando el semáforo Marca el color amarillo Es precaución Pare también Cuando el semáforo Está en color verde Es Puede conducir Eso Donde aquí pueden observar Mis amores Que hay un círculo Con una E Acá Bueno Eso significa No estacionarse Está prohibido Estacionarse En la área Que tenga esto Bueno Esto Siempre hemos visto Esto En cualquier parada Cualquier calle Con una esquina De su casa Puede ver Un alto Esto es Es una Una señal de tránsito También Alto Puede estar La La vía Puede ver Dos vías Dos calles Una puede estar acá Y la otra acá Pero siempre Hay uno de estos Alto Un carro Tiene que Sí Tiene que parar Cuando tenga Un Un cartel Que diga Alto Bueno También Aquí es donde Está un cuadrecito Con Una persona Adentro Que hay Peatones Que son Los peatones Los peatones Son unas Líneas Blancas Que hay Casi En los semáforos Para que Uno pase Bueno Esto significa Eso Cuando Miremos Que hay Un Cuadro También Como un poste Donde está Un cuadro Es un cuadro Donde hay Dos rayas Una para allá Y otra para abajo Esa es Dos vías Bueno Y esto Donde está Un Un cuadro Con una rayita En medio Y un círculo No 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 Girar En Un Eso significa No Girar En Un Donde está Un cuadro También Aquí pueden observar Esto Está la niña Y su Papá Ahí Es zona Escolar Uno puede Pasar En las En los peatones Bueno Y esto Si Es un cono Mis amor Bueno Los conos Nos sirven Para prevenir Donde Aunque Eh Digamos que hay Un hoyo Si Un hoyo Y Ponen esto Es Para que uno No pase Eso No pase O cuando Haga un accidente Ponen De esos Conitos También Para que Giren A la otra Vía Bueno Mis amores Por último Por último Esto es Las señales De tránsito Son Alto No estacional Los semáforos Y los conos Bueno Por último Yo les daré Una hojita De trabajo Donde Estarán Realizando Estarán Realizando Pintando Y observando Estos Son los Peatones El semáforo Y este es El semáforo Me los tienen Que pintar Con la ayuda De esos Papitos Esto también Lo tienen Que pintar Y la parte De arriba Deben de Ponerles Su nombre Completo Bueno Sus papitos Me estarán Mandando Un video Donde Ustedes Realizan La hoja De trabajo Por medio De Whatsapp Solo es De pintar Las hojitas Y ver Cuando Aquí pueden ver Aquí no hay Semáforo Cuando no hay Semáforo El niño Cruza Y puede Tener Un accidente Por eso En esta Hojita Si pueden Ver Aquí hay Semáforo Están Los peatones Cuando el semáforo Este Rojo Puede Pasar La persona A que va Caminando Bueno Estas Hojitas Se las Daré A sus Papitos Para que Después Ellos Me las Manden A mi No Mis amores Espero Que les Haga Gustado La Clase Y No Olviden Lavarse Sus Manitas Con Antiverterial Usar Mascarilla Correctamente No Salir De Casa Y Juntos Saldremos Adelante Hasta La Próxima Do Do Vamos